Dos datos que se desprenden de las últimas elecciones para ver lo que pide la sociedad. Precisamente la izquierda ganó concejalías en la provincia de Buenos Aires. Como nunca, obtuvo lugares en todo el país. Y por el otro lado, Miley, que fue la gran sorpresa también electoral. Ahí estás viendo cómo se comporta la sociedad. Bueno, me van carnotito, vengo, porque hay más info y los tenemos invitados ya hace bastante tiempo. A Gabriel Solano y a Nicolás del Caño. Después tengo un par de libros que me han traído para... Se los quiero agradecer y contarles también de qué se trata la editorial. Bueno, ¿cómo andas? A ver que voy a levantar un poquitito esto que me quedo medio bajo. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, Leal. ¿Todo bien? ¿Qué lectura hacés? Arranco con vos, Nicolás. ¿Qué lectura hacés de lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Un cambio de época, como dicen mis compañeros? ¿Qué lectura hacés? Mirá, yo creo que hay un agotamiento de las políticas que se han venido llevando adelante en los últimos 40 años. Donde vos pasaste del 4% al 40% de pobres. Quiero contar una cosa a los dos, perdón, antes empecé a charlar. Tengan en cuenta que los va a ver gente que en otros lugares no los vería. Porque ustedes, si bien, son invitados muchas veces a un montón de programas. Acá hay mucha gente que habitualmente no se quedaría escuchándolos. Entonces, aprovechen este rato para contar a la audiencia, a la sociedad, a mucha gente del interior, mucho círculo rojo también viéndolos. ¿Qué ven ustedes? Entonces, arranco con esto, Nicolás, dale. A ver, las políticas que se llevaron adelante en los últimos 40 años nos trajeron hasta esta situación, ¿no? El endeudamiento, el crecimiento de la pobreza, los salarios... No te es a todos, hay a peronistas, macristas, radicales, todo. Por supuesto, las políticas con los matices que ha tenido cada uno de los gobiernos, los distintos momentos, etcétera, se ha llevado adelante una política. Desde la dictadura a esta parte, donde vos pagaste 600 mil millones de dólares de deuda y debés 400 mil millones. O sea, que no va más esto. No, no va más. Donde tenés... Ahora tenemos trabajadores formales que están por debajo del límite de la pobreza, ¿no? Algo nuevo o más reciente, digo. Entonces... No, bueno, nosotros planteamos que la salida es por izquierda y es justamente planteando una alternativa frente a toda esta... Ya voy, Gaby, ¿eh? Para dejarme pelotear con esto. Frente a toda esta situación. ¿Qué salida por izquierda? Vos, por ejemplo. A ver, el tema... ¿Qué salida por izquierda? Bueno, el tema de la deuda, para nosotros ya lo dijimos claramente. No podemos seguir... Pero pará, 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 Nicolás, pero no salen... Después, tenemos otro momento, lo vamos a tocar, pero pará, vamos al tema de ahora. ¿Qué sería salir por izquierda en el conflicto de los neumáticos? Que ganen los trabajadores, por supuesto. ¿Qué es que ganen los trabajadores? Que ganen los trabajadores, que consigan el aumento que están pidiendo de salario y preserven el ingreso de los trabajadores, que es un ingreso alimentario. Digo, porque acá hay una discusión claramente que se plantea desigual, ¿no? Donde las patronales han ganado fortuna, Alejandro. Y ahora voy, Gaby, dame un segundo. Han ganado fortuna las patronales. Yo te cuento qué te dicen los empresarios patronales. Vienen y te dicen, decíle a Delcaño, Fantino, cuando lo entrevistas, que dale, perfecto, le vamos a dar lo que quieran de paritaria, pero nos vamos a ir del país. Así que van a terminar trabajando todos en otra cosa. No, Alejandro, ese es el típico chantaje, porque acá han ganado fortuna de los trabajadores. Yo el otro día hablaba con un compañero de Pirelli, muy joven, que se acercó y empezamos a charlar y se le llenaron los ojos de lágrimas porque dice, ¿sabes qué? En la televisión dicen que yo gano 300, 400 mil pesos. ¿Sabes cuánto gano yo como trabajador? Yo gano 60 mil pesos la quincena. Tengo dos hijas, una hija con autismo. No, no, te digo. Ese es un caso. O sea, no, y muchísimos. No, mirá, tengo acá los residuos de sueldo, tengo acá los bonos de sueldo. O sea, no ganan 300 y pico lucas los trabajadores. Pirelli, 64 mil pesos la quincena cobran los trabajadores de Pirelli. Tengo acá el bono de sueldo de los trabajadores de FATE. Mirá, 70 mil pesos la quincena. O sea, digo, para empezar a desmistificar muchas de las cosas que se dicen, y los trabajadores están haciendo un reclamo genuino. Ellos tienen un convenio donde los obligan a trabajar los fines de semana. Entonces, ellos plantean, reconozcan no esas horas, el 200%. Están planteando un aumento. Y viene la empresa, ¿y qué dice la semana pasada? Déjame, déjame. ¿Qué dice la empresa la semana pasada? Dice, damos por cerrada la paritaria que se estaba discutiendo del 2021-2022 y damos 38% de aumento por los próximos nueve meses. No quiero quedarme con el caso solamente de esto, pero pará, pará. Pará, pará. No me quiero quedar con el caso solamente de esto. O sea, usemos casos particulares para ir a lo general. No utilicemos casos generales para ir a lo particular. Hagamos el camino inverso. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué sería salir por izquierda para vos? Y no te llevo la respuesta, simplemente te la hago en general. Primero de este conflicto, déjame decir una cosa. El cuadro que recién hacía es fundamental. Tenemos el salario más bajo y las gomas más caras. Es decir, que las gomas no son caras porque el salario es alto. Está claro eso. El cuadro ese, para mí se terminó el debate con el cuadro que presentaron acá. ¿Por qué? Porque tenemos el salario más bajo y las gomas más caras. Las gomas no son caras porque el salario es caro. Las gomas son caras porque la ganancia capitalista es altísima. ¿Sabés cuánto participa del costo final de la goma el salario? El 2%. Por lo tanto, yo escucho llorar a los empresarios de una manera que es escandalosa y como decía García Nicolás, los laburantes se desloman. Día del niño, laburan todos los domingos. ¿Y sabés qué pasa? No puede ser. El empresario te pone el capital, pone el riesgo. Pero pone el riesgo. ¿De dónde sacaron ese capital? Es plantar los laburantes todos los días. Y yo te quiero decirlo así. Es una categoría de 2008. No, no, no. Y mirá, te hago una asamblea acá en el canal. Preguntále a los laburantes que están acá si están de acuerdo en que el sindicato, el que tengan ellos, el que tengan firme el 38% de aumento por 9 meses. ¿Están de acuerdo los que están acá? 38% por 9 meses. ¿Cuánto va a ser la inflación? Lo saben todos. El cálculo del Banco Central. Tomá. Cálculo de los privados. Te lo tomo. Perfecto. Es imposible, es una provocación. Te lo tomo. Y si bien el gremio quiere firmar por el 115... No piden el 115. Bueno. Bueno, pero no piden... No, no, pero... No el caso acá, pero en neumáticos te dicen que están pidiendo más. No, 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 pero a ver. Están pidiendo un reclamo razonable. Si pidiesen el 115, abrimos ese debate. No quiero hacer un debate concreto sobre casos hipotéticos. Ah, claro. Veamos concretamente. Digo, el 38% para 9 meses es una provocación. Y entonces a mí me causa un enorme desagrado que el ministro de Economía diga, ahora le abro las importaciones. Tapa de los diarios... Se para la economía, Gabriel, si no. Se para la economía, ¿no? No, no, pero es un chantaje. ¿Por qué no le dan el aumento y se acabó? Mira, si mañana yo te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Mañana van las empresas al Ministerio de Trabajo y dicen, vamos a hacer un aumento razonable, se acabó el conflicto, trabajan los obreros y se acabó el tema. Voy a hacerles una pregunta a los dos, no sé quién me la responde, un poquito espinosa, por lo menos para aquellos que no estamos en la izquierda, y más justamente un programa que es centro, no centro izquierda, históricamente animales sueltos. ¿Qué pasa con las fábricas? A ver, a ustedes, no sé si me responde vos, Nicolás, o respóndame uno. ¿A ustedes parece bien la idea de fábricas tomadas, recuperadas y administradas por los trabajadores? ¿Es un modelo que te sería salir por izquierda? A ver, las fábricas recuperadas por los trabajadores se dieron justamente porque los empresarios abandonaron la fábrica, los trabajadores las tomaron, las pusieron a producir y salvaron los puestos de trabajo. No es lo que nosotros pregonamos en el marco del capitalismo, fíjate la competencia a la que tienen que ir compañeros como los de Sanón, que son un gran ejemplo, hace 20 años gestionan la fábrica bajo gestión de los trabajadores, sin el apoyo del Estado o con muy poco apoyo y la han tenido que armar. Pero el otro día, a Alejandro Crespo, para que quede claro el tema, le preguntaron, porque había una chicana patronal, ¿querés hacer de falta una cooperativa? Y dijo, no, yo no quiero hacer de falta una cooperativa, lo que quiero ahora es que me aumente el salario para no perder frente a la inflación. Entonces, que quede claro, porque hay muchos fantasmas que se están armando y hay un grupo de laburantes que la están pasando mal y no es una pelea, ¿cómo te voy a decir pareja? ¿Sabés por qué no es pareja? Porque del otro lado tenés empresarios, gobierno, le amenazas a cometer bala, le vas a esperar cometer bala. Le cuentan a la sociedad, le cuentan, por eso le digo a la que los está viendo que habitualmente no sigue lo que ustedes dicen, explícamelo vos, Nicolás, ¿por qué las comisiones de izquierda van ganándole día a día lugares al sindicalismo tradicional? Y en realidad, ya es una pregunta con falacia, es una falacia porque te estoy dando en la formulación de la pregunta algo que yo no sé si realmente es así. Sería mejor la formulación. Bueno, ¿es cierto que hay un avance de comisiones de izquierda ante el sindicalismo tradicional? ¿Ocurre eso? Y si ocurriera, ¿por qué? Mirá, ocurre, por supuesto, en muchos lugares donde hay cuerpos de delegados, trabajadores que recuperan sindicatos, comisiones internas, o existen fuertes oposiciones de los trabajadores de izquierda. No te diría, no necesariamente son todos partidarios del frente de izquierda, sino que hay muchos trabajadores que tienen... Se dice, avanza el trotskismo, ¿está bien eso o es falacia? No, no, está bien, pero avanza sobre el sustento de una bronca, porque fíjate, el salario viene perdiendo en forma consecutiva desde el 2017 al 2022. ¿Sabés qué se discute acá en fuera del aire? ¿Cuándo hay sindicalistas que hicieron? Cuando vienen los políticos acá en el mundo sindicalistas, lo que dicen fuera del aire, voy a romper o no. Dicen, no, lo que pasa a un muchacho, que acá se viene el trotskismo y no queda nada. Bueno, es que los sindicatos permitieron la situación actual. Si alguien avanza, otro retrocede. Es así, la dinámica es así. La izquierda está avanzando, mirá, esto del Zunda. La 9 de julio es lo mismo. La 9 de julio ahora. Está avanzando, está acampando. No, 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 no. Avanzar es otra cosa. No, pero le quiero decir lo siguiente. Vos antes te ibas al fondo de la matanza, kilómetro 48, poner al fondo, al fondo, al fondo, había un puntero peronista con una 9 milímetros de la cintura. Había eso. Hoy te vas a ese lugar y vas a ver compañeras y compañeros, y nombro compañeras primero, porque son más mujeres, que se identifican con nuestra fuerza política. Perdóname, alcánzame los libros. Están presentes ahí. ¿Quién avanza? Avanza a la izquierda y retrocede el peronismo. El dato político del momento para mí. No, pará, ese es el dato. No, no, pero ese es el dato. Pero ese es el dato. Pará, Gabriel, pará. Pero ese es el dato, me lo hablábamos con Viñazquez. Bueno, pero dejáme decirte eso. Ese es el antagonismo de base. Lógico. A ver, avanza a la izquierda y retrocede el peronismo. Lógico que retrocede el peronismo. ¿Por qué? ¿Por qué retrocede? Porque el peronismo gobernó estos 40 años, la mayor parte de los años, y lo llevó a este fracaso que es estrepitioso. Están calientes porque desadormeció las masas. No, no, al revés, mirá, al revés. Este gobierno está calentando mucho las masas, porque es un desastre. Es un fracaso. Y el peronismo está... Mirá, retrocede los barrios. Retrocede los sindicatos. Y es inevitable, porque hoy tenés un gobierno que es peronista, y va a Estados Unidos a abrazarse con el FMI. Eso no es gratis. No es gratis que el peronismo, que se llama nacional y popular, se convierta él en el gobierno del Fondo Monetario. Gabriel, vos sos un hombre, vos sos un intelectual de la política, Gabriel. Vos te pensás que a la gente que está de a pie caminando... ¡Lo vive! ...es amigo en San Vicente... ¡No, lo vive! ...es que les importa que se abracen con Cristalina y Georgieva. Y te dejamos tener una idea. No importa que el neumático vale 200 mil o más. Dejamos que te diga la historia, mirá. El peronismo muchas veces zafó, porque estaba haciendo ajustes, y venía un golpe y lo terminaba los militares. Acá, en 76 fue así. Con Menem pasó algo así. De teoría de mi abogado. Con Menem pasó algo así. Agustín está con Solano. Ahora, vamos con Agustín, que se va con la izquierda también. Que se va con la izquierda. Ahora lo está aplicando hasta el final. ¿El peronismo? Lógico que está aplicando hasta el final, hasta ajustes. Entonces hay una forma del trabajador de poder constatar lo que es el peronismo en el gobierno y lo que estamos haciendo nosotros. Y yo uno, lo de los sindicatos con lo de los barrios. Es lo mismo. Ustedes son tan antagónicos con el peronismo que con el macrismo. No, el macrismo es nuestro enemigo. Por supuesto. Nosotros nos hemos enfrentado al macrismo y el peronismo le votó 100 leyes al macrismo. Nosotros nos enfrentábamos al macrismo mientras el peronismo votaba, por ejemplo, la reforma previsional en 2017. Pero te digo una cosa. Recién mencionaban, nosotros conquistamos concejales. En La Matanza sacamos el 10% de los votos. Es bastión del peronismo. En Moreno, en José C. Paz, bueno, en Merlo. Nosotros vemos que muchos sectores que apoyaban al peronismo acompañaron a la izquierda porque justamente ven que nosotros somos coherentes, que defendemos a los trabajadores, a la juventud y que planteamos una perspectiva socialista. Y nosotros, el planteo que estamos haciendo hoy justamente es ese. Es decir, estos gobiernos que estuvieron hasta ahora nos trajeron hasta acá. ¿Qué dice la ultraderecha de mi ley? Dice dolarización de la economía. Dice que con eso van a aumentar los salarios. Hoy escuchaba que un diputado de mi ley lo que salió a decir es que quería que reprimieran a los trabajadores del neumático. Es decir, que en realidad ellos, la dolarización, ¿sabés qué significaría? Una mega devaluación. Que los economistas coinciden, déjame decir esto, coinciden en que iría entre el 400 y el 4000 por ciento porque no tenés dólares. Estoy siendo mucho más general la charla con ustedes porque aprovechen esto que les quiero preguntar. Escuchen, mirá. A mí me gusta... Mucha gente que escucha mi ley y que tiene bronca y que dice la casta política, nosotros, a ver, como diputados del Frente de Izquierda, cobramos lo mismo que un trabajador y ponemos... Nicolás, escuchame, mirá. ...la gran parte de nuestra dieta en función de apoyar a las luchas populares. Nicolás, me voy a contar de dónde vengo yo. Déjame decirte esto correctamente. Yo vengo de San Vicente, Santa Fe. Zona gringa, gente de campo. De gente de laburo, de campo. Mi papá nunca tuvo campo, máquinas cosechadoras. Clase media, laburante. Sí. Entonces yo cierro los ojos y lo estoy viendo del otro lado a mis amigos que deben estar terminando de jugar al truco en Barça Armiento. Uno tiene 150 hectáreas, hay algunos con muchas más hectáreas, Víctor Moreto debe tener 1.500, 2.000. El Facha y Meta labura en la Mutual del Banco al otro día, en la Mutual de Sarmiento. Otro tiene un bar, Verdura. Es otra gente del interior, ¿no? Entonces deben estar mirando a ustedes alguno con un escarbadiente en la boca y dicen, ¿yo los voto estos muchachos? ¿Y qué pasa si los votos después vienen y me sacan las 150 hectáreas como quería Grabois y quiere hacer la reforma agraria? O en Rafaela te están viendo y dicen, no, mirá si vienen acá y mañana me sacan. ¿Qué onda ustedes con esto? A ver, te pregunto, Gabriel. A nivel general, si ustedes fuesen realmente poder fáctico real, ¿qué harías vos con, a ver, con los countries, con los campos, ¿qué harías con eso? Sí, qué pasa, mirá. Nosotros caeríamos en que Puro Viva Mejor. Bueno, pero ahí... No, 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 porque este país, no, los countries se han construido sobre la base de echar a gente que no tiene donde vivir. Argentina tiene, a mí me importa lo que siente, Argentina tiene 3 millones de familias, o sea, estamos hablando de 15 millones de personas que no tienen donde vivir. Hay una gran crisis habitacional. Los countries fueron parte de ese problema. Se creó una especie de grupo cerrado. Yo no vivo en un country. Creo que vivir en un country es una cosa negativa. Hasta el tema de la seguridad. Se ha creado una forma de vida que no corresponde. Lo que vos decías recién, el problema del campo. ¿Qué hacés con el campo? Bueno, pero Argentina ha ido a un modelo sojero que no ha sido positivo para el país, pero no ha sido positivo para Argentina. Te muestran los papeles que son de ellos. Está bien, está bien, pero yo voy a ver lo siguiente. Argentina no tiene más, fíjate, los ciento y pico de hectáreas posiblemente le vendieron a las exportadoras, a las exportadoras. Acelerá, ¿qué harías con ese campo? Nosotros buscaríamos planificar la economía para desarrollar en la Argentina de verdad. No te vas a decirme lo. ¿Cómo? No es que sí, a ver, nosotros no somos defensores de la propiedad privada de 150 hectáreas, te lo digo claramente. ¿Me estás diciendo en serio? Obvio que no somos defensores de la propiedad. ¿Qué es lo que decís? Lógico. ¿Por qué? Porque la economía, a ver, la economía descala, te lo digo claramente. ¿Qué haces con un tipo que tiene 500 hectáreas? ¿Le sacás 250? No, veremos, veremos cuando tengamos el poder cómo aplicamos un plan económico, pero ya te digo lo siguiente, buscaríamos planificar la economía, empezando por el sistema financiero, empezando por el comercio exterior. ¿A ver qué te pasa que Argentina puede tener un comercio exterior que lo manejan cinco grupos económicos? ¿Por qué Argentina? Tengo una comparación. ¿Otros países del mundo, otros? Cuando le venden a otros países, pero para un poquito, es importante. Otros países, ¿sabes qué hacen? Ponen como condición el intercambio de tecnología. Vos le vendés a un país que te da tecnología a vos. Argentina, ¿no lo hace? ¿Sabés por qué? Porque el comercio exterior lo maneja Bunge, Cargill, Dreyfus. ¿Qué haces? ¿Lo echás de Argentina? Obvio. ¿Qué función cumplen ellos? ¿Qué función cumplen? ¿Por qué el comercio exterior no pasa a manos públicas y manejamos y manejamos para este modelo ¿te pasa que va bien? No. Este modelo es un desastre. Tenemos 50% de los pibes pobres. ¿Qué modelo? 50% de los pibes pobres. Nosotros queremos un modelo, justamente lo que decía Gabriel, donde todos los recursos que genera la sociedad, que generan los trabajadores, estén puestos en función de las necesidades sociales y no de que se los lleve un pequeño puñado empresario. Mira, en los últimos años, desde el 2016 a esta parte, hubo una transferencia de ingresos de 70 mil millones, 70 mil millones de dólares. Casi dos créditos con el FMI, desde los trabajadores a los grandes grupos empresarios. 70 mil millones de dólares. O sea, ¿funciona en algún lugar, Nicolás? Mira, esto no funciona. No, hoy no hay un modelo... No, pero ya lo hablamos a esto, Alejandro. Ya lo hablamos a esto. Decime lo que funciona. Ya lo hablamos a esto. Es como que me digas que los esclavos, cuando querían revelar, si terminan con la esclavitud, no había ningún ejemplo de otro modelo. Mira, hoy no hay un país socialista como el que nosotros... ¿Cuál es el último modelo? Entonces, nosotros... Decímelo. ¿Cuál? Ha habido revoluciones que expropiaron a los capitalistas en países como Rusia, por ejemplo, en su momento, atrasados, con gran cantidad de campesinos, etcétera, con baja industrialización. hay que crearlo. La economía planificada, a pesar del estalinismo, bueno, ahí después te dejé los libros, a pesar de una burocracia que se hizo del poder de los trabajadores, logró que Rusia fuera una de las principales potencias del mundo en su momento. Lo que te quiero decir es que hoy, vos pensás, Argentina, cuando fue Guzmán, el año pasado, le preguntamos con Miriam Bregman, le preguntamos ¿qué había pasado con el superávit comercial de 30 mil millones de dólares que tuvo la Argentina en los dos años, entre 2020 y 2021, en plena pandemia? ¿Qué pasó? No supo qué decirnos. ¿Sabes por qué? Porque se la fugan todas, se la llevan todas, eluden, evaden, fugan capitales. Hay 400 mil millones de dólares de argentinos en el extranjero. O sea, que todos los recursos que generan los trabajadores del neumático, los trabajadores automotrices de muchos sectores, ¿quién se los lleva? Esos grandes empresarios. Gran parte de ellos se fue en pago de deuda, y otra parte en los créditos intraempresa de las multinacionales. O sea, ellos le dieron dólar a 140 y se llevaron todo, Alejandro. ¿Se dará este modelo? ¿Cómo se dará este modelo? No queda otra, mirá, el planeta, la contaminación que hay, se está destruyendo por el capitalismo. ¿Usted está de acuerdo con la minería como se presentó en estas últimas horas? A ver, la solución es la minería, ¿te parece? Un país puede tener minería, sí que puede tener minería, pero plantearnos que la salida pasa a ser exclusivamente la minería, pero no me pongan a mí un lugar de mierda, porque se los tengo que... Ya sé, pregúntamelo, pregúntamelo. Me tengo que poner un lugar como alguna vez le actúe una cosa para que se ponga más picante con Darín y todavía estoy clipeado por todos lados. Escuchame. Mirá, Gabriel... Yo empecé a evitar la década del 90. Dejame la historia de vida. Gabriel, 10 segundos. En 10 años, 15 años, en 10 años no va a haber más autos a combustión. Van a ser la mayoría autos eléctricos. Las estaciones de servicios van a ser lugares de carga de baterías. Las baterías son con litio. ¿Y por qué no hacemos baterías acá? Te digo lo siguiente, a ver, me gusta... ¿Por qué hacer minería? No, no, no. Yo... Vamos a lo siguiente. ¿Estás de acuerdo? El litio bajo determinadas condiciones, sí. Me voy a lo siguiente. ¿Por qué el litio? Pero ¿por qué el litio en Argentina se lo llevan sin ningún tipo de proceso de industrialización? Si sacamos litio y lo hacemos acá, sí. Lógico. Ahora yo te digo, pero eso hay que invertir. Y como decía recién Nicolás, acá no hay inversión. Argentina tiene la tasa de inversión más baja de la historia. Es 13% del PBI. No llega a reponer el capital que se deprecia. Eso porque hay una fuga de capital y sistemática. Entonces, bien alguien te dice lo siguiente, che, mirá, si el laburante no acepta ganar 25 mangos, nos fugamos la guita y no hay inversión. Hay un chantaje contra la mayoría de pueblos argentinos. La última vez de la mesa, sí. Por esto que voy a decir. ¿Cuál es nuestro modelo? Hoy ya, hoy podría generar un millón de puestos de trabajo si reducís la jornada laboral a seis horas. Tenemos la jornada legal de ocho horas hace un siglo. O sea, la tecnología se desarrolló, la productividad, el trabajo se multiplicó y sin embargo hay una enorme sobrecarga laboral. Desde la gente que nos está viendo cuánta gente tiene que laburar en dos o tres empleos porque no llega a fin de mes. O los trabajadores del neumático tienen que trabajar los fines de semana, hacer horas extras porque no llega. Entonces, la tecnología que hoy tenés, si vos lo aplicás esto mismo, en las principales 12.000 empresas de la Argentina, hoy reducís la jornada y dejás el lugar en las otras horas que hoy hacen muchos laburantes para que los que están desocupados reclamando por trabajo genuino puedan tener un trabajo genuino. Eso es lo que nosotros queremos y lo que nosotros... Al que pasa de ocho a seis horas, ¿le descontás las dos horas que no labura? No, el salario tiene que cubrir el cuoto de la canasta familiar y eso se podría hacer. Hay un estudio que hicieron los compañeros de la economía de que hay más gente laburando pero yo paso a la hora de ocho, paso a seis. Hay que afectar la ganancia capitalista. ¿Pero te puede hacer una cosa? Hay que afectar la ganancia capitalista. Perdóname, hay que afectar la ganancia capitalista. Del capitalista. Por supuesto. Pero hay una cosa elemental. En función de la... El trabajador, el trabajador en el pasado en ocho horas producía mucho menos que una hora en cuatro. La riqueza que vos generás en cuatro horas ahora es mayor porque la tecnología se desarrolló tanto. Entonces, vos con cuatro horas generás más riqueza que en el pasado con ocho horas. Yo te voy a aclarar una cosa. Él leyó Hegemonía y Estrategia Socialista de Laclau y Moffet y vos no. Él está de acuerdo con luchas individuales, luchas de minoría. Yo te dije que eso es postmodernismo. Yo te dije que eso es postmodernismo. Es postmodernismo. Te lo dije un domingo. Es postmodernismo nacional y popular. Es un postmodernismo, Gaby. Esa lucha junto a la lucha de la clase trabajadora. Gracias por esto. Usted tiene una editorial, ¿no? La editorial del Instituto del Pensamiento Socialista. Bueno, los tres libros lo quiero agradecer porque son, mirá que interesantísimos. El Centro de Investigaciones de León Trotsky y la Revolución de León Trotsky, Lenin Compilación de León Trotsky y el Significado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue Ernest Mandel? Un trotskista. Un trotskista belga que se escapó dos veces de los campos de concentración nazi y, bueno, escribió libros. Sí, les quiero agradecer. Argentina es un país muy trotskista, ¿eh? Argentina. Es un país muy trotskista. Así que es bueno leer a Trotsky porque todos hablan de trotskismo que no es una especie de fantasma, sino que se puede estudiar. Un país de zurdos, Argentina. Maradona y Messi, viejo. Hasta el minuto de gran dijo ese niño del zurdaje, mirá. Hasta el minuto de gran. Gracias, Nicolás. Gracias, Gabriel. Bueno,